En una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su olor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambre rompió y la engraca calandria después que la sacó tan luego se dio libre Bolo, bolo y bolo Y el pobre gorrioncillo todavía la siguió a ver si le cumplían lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó y usted ni lo conozco ni presa he sido yo Y triste el gorrioncillo después se regresó sentado en un manzano lloró, lloró, lloró y ahora en esa jaula pendiente de un balcón se encuentra el gorrioncillo cantando su olor cantando su olor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambre rompió y la gata calandria después que la sacó tan luego se dio libre Bolo, bolo y bolo Tuna Max Music Tuna Max Music